mi gente dejo en la calle bienvenidos a otro vídeo y esto es más un pequeño podcast que yo voy a hacer con ustedes voy a hablar un poquito aquí todavía no tengo mi estudio listo como pueden ver estoy ahora mismo grabando aquí en lo que resuelvo y estamos esperando unas cuantas cosas que me faltan esta cuarentena señores ha hecho que todo el mundo todo el que es creador de contenidos de una manera u otra haya puesto su lugar aparte pues aunque está grabando en youtube hace unos meses ahora estoy grabando aquí por eso de la cuarentena y por todas las cosas que están pasando a nivel mundial sucede que si se fijan si se fijan no solamente yo a lo foque bueno en el con más recursos uso su propia tienda aparte como dicen por ahí louis ni corporal brea frank el que pensó y se adelantó a los tiempos desde hace dos años y pico es mi hermano el ray estudios que ya bueno el ray estudios o sea que él tiene su estudio flow rd tv hasta mi amigo mustang está trabajando en un estudio tendencia digital chocolate radio todo el mundo que hace contenido para las redes sociales está ahora mismo trabajando en su estudio de este caso bien señores de lo que yo quiero hablarles a ustedes en este podcast es de que señores no importa cuán bueno tú seas no importa cuán bueno tú seas tú puedes ser el tipo más duro del mundo tú puedes ser tú puedes ser la coca-cola en el desierto tú puedes ser el tipo que hagas todos los números del mundo a nivel mundial y todo eso en esta generación tiene una fecha de caducidad no importa lo que tú hagas no importa si tú no eres constante no van a salvar tu legado tiene por ejemplo gente ya como michael jackson que ha hecho un legado demasiado grande y en un país tan grande como estados unidos se le guarda su respeto incluso aunque lo hayan querido difamar de todas las mil maneras posibles michael jackson es un ídolo mundial y lo seguirá haciendo y va a seguir haciendo números hasta 300 mil años después que se muera michael jordan se retiró en lo alto y va a seguir siendo una súper estrella reggie miller y toda esa caterva incluso dennis rockman toda esa gente van a tener siempre un respeto grandísimo siempre toda la vida por lo que hicieron artistas como nosotros vi allí tu parte y esa gente que por cierto hice un documental muy interesante de tu parte si lo quieren ver está aquí en este canal toda esa gente tienen un respeto gigante vámonos a puerto rico vico si el papá el papá el papá de esta vaina uno de los precursores de lo que empezó el movimiento urbano a nivel latino y siempre se le va a dar su respeto darían que ya ustedes pueden ver una carrera de casi 30 años y sigue intacto a don omar aunque aunque lo quisieron fuñir sigue siendo don omar y así tú te vas topando con las trayectorias que siguen siendo respetadas a pesar de que ya muchos de ellos no están activos o sea eso sucede en latinoamérica completa sin embargo en nuestro país no sucede porque no sucede eso en la república dominicana gente como sandy papo que han hecho un legado gigante han hecho un legado una base fundamental para para lo que es la música urbana en la actualidad no se les guarda ese gran mérito que tienen proyecto 1 yo escuché estos días en las redes un tipo que dijo en un post de de may y juan creo que pasó algo con su padre creo que falleció su padre ojalá y que no sea si no 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 les puedo hablar con con datos específicos pero fue como algo así que leí déjame ver para no hablar disparate ok lo que pasó con el papá de may y juan fue que si efectivamente por coronavirus el padre de may y juan perdió la vida mucha gente no sabe quién es may y juan de esta generación y no saben que proyecto 1 fue uno de los grupos de meren house de los 90 más importante junto a sandy papo y otras agrupaciones que llevaron la música urbana a niveles internacionales y todavía siguen siendo respetados en colombia venezuela y en muchísimos países de latinoamérica señores sandy papo hicieron viña del mar y a la fecha no se les guarda un respeto a su trayectoria artistas que fueron muy grandes para nosotros se les guarda un respeto más internacional que local el caso de juan luis guerra juan luis guerra una súper estrella de la música que nos da nos ha dado todas las glorias y honras a vidas y por haber esta generación y respeta mucho la carrera de juan luis guerra en república dominicana no a nivel internacional para que no me vayan a malentender entonces grupos por ejemplo como campamento revolucionario que fueron precursores de la música urbana en república dominicana no se les guarda ese respeto por haber sido uno de los primeros en sembrar ese granito de arena solamente lo recuerdan personas que eran de esa época y que le guardan respeto a esa trayectoria sin embargo sin embargo no es así con muchos de nuestros artistas lápiz consciente el papá del rap sin embargo mucha gente le ha perdido el respeto porque porque no se le guarda respeto a trayectorias en república dominicana dura tres meses sin sonar y ya tú estás batido señores el mayor el mayor clásico yo creo que tiene en su cartera más de 50 o 60 hits y tú vas a su instagram y cada vez que se quiere levantar le ponen abatido el alfa yo pienso que uno de los tipos más inteligentes y de lo que más ha sabido manejarse a nivel de música yo si digo las cosas como son si no me gusta algo yo lo digo si no me gusta algo de él yo lo digo ahora de que el tipo es grande y de que de que ha roto números internacionales y que tiene méritos mundiales ya hay que dársela sin embargo dios no quiera porque todo artista tiene una alta y una baja cuando llegue la baja del alfa eso no se vea afectado por ese laceramiento que se hace en república dominicana no creo que le suceda porque el alfa ha sabido hacer el crossover de república dominicana a nivel internacional para que eso mismo no le afecte porque porque si él se queda solamente pendiente el público dominicano eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar se le va a afectar y no va a poder levantarse hay que sembrar en otros mercados porque si te centras solamente en el mercado dominicano te van a partir la narga y no te vas a poder levantar de nuevo no solamente pasa esto a nivel de la música esto pasa en todos los renglones habidos y por haber en república dominicana y que mal que sea así nosotros mismos nos cortamos las piernas no dejamos que el otro pueda escalar incluso mira yo te voy a decir algo una de las personas con la que yo más he tenido beef y riñas en este en este movimiento y en lo que yo he hecho a lo largo de estos siete años con julia en la calle se llama santiago matías alofoque está más que claro para todo el mundo que la rivalidad de alofoque y yo empezó desde que yo era el que hacía los números cuando yo hacía los números grandes eso hace dos tres años atrás cuando las entrevistas mías se disparaban y todo el mundo estaba pendiente a que la entrevista de julio en la calle que julio en la calle que julio en la calle que julio en la calle ustedes lo saben porque me siguen de hace mucho tiempo muchas entrevistas de esas se dispararon a millones de views cuando todavía ninguna entrevista de república dominicana cogía millones de views que sucede que ahí empezó vamos a tirarle pa 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 ir posicionando eso pasó con alofoquillo sin embargo eso era algo más vamos a decir de entretenimiento que otra cosa pero nunca nunca yo vi un post de alofoque descreditando mi trabajo diciendo lo que julio en la calle hace no sirve yo nunca vi eso la tiradera era más como que que se yo que subiste 10 entrevistas voy a subir 20 y está bien eso no está mal pero de que de ahí a descrédito de que de hecho mira las pocas entrevistas que a mí me han hecho tú la puedes buscar porque yo no le yo nunca he tratado de darle entrevista a todo el mundo o sea no me gusta pero las pocas entrevistas que yo he hecho tú puedes buscar y tú vas a ver que en todas yo digo yo a alofoque los respeto aunque yo piense que un pep como persona los respeto a nivel laboral siempre he dicho eso siempre he dicho eso porque el tipo un fajador tipo es un fajador anoche vi que alofoque hizo una entrevista con gonzalo castillo no sé si ustedes recuerdan que yo también entrevistaba políticos antes de hecho el primero que hizo una entrevista de un urbano que hizo una entrevista a un político fui yo cuando le hice la entrevista y polito mejía que eso fue un boom y veo que ayer a alofoque le hizo una entrevista a gonzalo castillo estamos claro que o sea alofoque pertenece al pld y está en la cúpula de gonzalo pero me parece un poco mal como nosotros mismos los dominicanos tratamos de destruirnos como los dominicanos nos metemos el pie nosotros mismos veo aquí que él mismo publicó que un pana publicó esto oye diablo que vergüenza da esto usted se hace una entrevista con alofoque eso fue un tuit que parece que él le contestó una persona que se llama bolívar quesada le contestó al mismo gonzalo dice que maldito candidato eres que falta de respeto al periodismo ahora te pones tú a hacer coro con mami jordan entonces está prohibido progresar que uno que viene de una de una clase social baja no puede hacerle entrevistas a personas grandes eso me recordó cuando yo le hice la entrevista hipólito todo el mundo mierda te compró el pld del prd ahora tú eres de papá y no simplemente yo aproveché una coyuntura de mi amigo Karim que me dijo oye hazle una entrevista hipólito ven y yo le dije pero yo le voy a preguntar lo que yo quiera y él sí 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 dale no le pare viejo dale para allá entonces si tú tienes recursos para utilizarlo tú no lo vas a utilizar si tú tienes la forma de hacer cosas tú no las vas a hacer o sea porque nosotros nos metemos el pie nosotros mismos entonces cuando una persona cae vamos a apuñalarlo ahí vamos a apuñalarlo hasta que se muera que no se levante porque porque ese nivel de crueldad porque si una persona y mira que mucha gente diría mi el quina que se yo que porque tú tenías problemas con alofo que si problemas más ideológicos que otra cosa pero no problemas personal o sea yo no soy una persona que tengo odio en mi corazón para santiago mate siempre lo he dicho y eso que sucedió me trae recuerdos de cuando yo iba subiendo a mí no se me toleró progresar en república dominicana no se toleró que un tipo que viene de la nada esté en los primeros lugares de la palestra porque ustedes creen que julio en la calle radio fracasó yo un día voy a contar esa historia que ustedes no la saben gente muy poderosa de los medios de comunicación tradicionales me metieron el pie feo me metieron el pie feo para que yo me fuera de culo para que no me levantara nunca y me hicieron acumular deudas de millones de pesos en república dominicana no se tolera el progreso no se tolera que una persona progrese no se tolera eso es impermitido tu progresa en república dominicana hay problema te va a tirar 300 millones de enemigos en banda arriba de ti para partirte porque es un país pequeño y hay pocas oportunidades y todo el mundo cuando tú haces algo quiere hacer lo que tú haces oye otra vaina siguiendo con el caso de alofoque una persona que se llama abran de la cruz publicó el penco se dejó entrevistar por alofoque sabemos que es un joven emprendedor pero sin preparación académica para hacerle la pregunta que quizá el pueblo quiera saber considero que existen reales periodistas que si hubiesen hecho mejor trabajo me da pena dicha acción puesto que tenemos excelentes periodistas bien preparados entonces yo digo nosotros que venimos de una situación diferente y con circunstancias diferentes no tenemos derecho a poder crecer o sea yo que vine de un barrio marginado no tengo derecho de yo levantarme no tengo derecho de yo poder ser alguien en la vida de yo poder hacer cosas tanto es así la vaina que la gente no te tolera evolucionar ni cambiar ahora mismo mi tercer público es República Dominicana no es México si ustedes entran a mi canal se van a dar cuenta que yo cambié un poquito mi acento lo hice un poco más neutral para que me entiendan personas de otros países no solamente de República Dominicana mira yo apenas me puse de nuevo activado con esto de la cuarentena hace dos semanas y empecé a hacer un contenido diferente yo tengo en mi canal principal aquí no se ha registrado todavía en Social Blade vayan a socialblade.com yo tengo casi dos millones de views en el canal principal casi dos millones de views en los últimos 28 días con este nuevo contenido que estoy haciendo y en el canal secundario tengo 200 mil views o sea que yo tengo dos millones de views solamente con el contenido nuevo que estoy haciendo mi primer público ahora que agradezco muchísimo a la comunidad latina en general es México segundo público es Estados Unidos y el tercero es República Dominicana yo estoy tratando de diversificarme yo quiero que la gente que me siga de República Dominicana sea gente que le guste el contenido de más calidad que lo ponga a pensar yo no quiero los típicos dos millones de views en YouTube eso no es tantísimo dinero pero son dos millones de views en YouTube mensual te da por lo menos para pagar la renta y pagar la vida pero en República Dominicana no se tolera cuando yo empecé a crear ese tipo de contenido miérquina tu canal cayó que se yo que está batido porque así somos el mayor quiere levantarse caíste está batido deliciosa de frutos a lo mejor que le hace una entrevista al penco ha batido lo hubiera hecho yo la entrevista al penco o yo le hubiera hecho una entrevista a Luis Abinader o a Leonel dicen que me vendía a Leonel o que me vendía a Danilo o que me vendía a Binader o que me vendía al penco así somos quiero decir muchas más cosas pero lo voy a dejar aquí voy a subir unos cuantos videos en un rato así que estén pendiente el canal y por favor déjame saber qué piensas de esto que yo te acabo de decir aquí comenta quiero saber qué opinas al respecto de este tema yo veo casi todos los comentarios así que déjame saber qué opinas de esto que acabo de exponer aquí dale like a este video compártelo suscríbete al canal y activa toda la campana de notificaciones suscríbete y activa toda la campana de notificaciones y nos vemos en el siguiente video en esto que se llama Julio en la calle y activa y activa